Con Ramiro hace como 35 años que cocinamos juntos Y lo hicimos por todo el mundo Y no solo cocinamos también Bueno, bueno El gato es el gato Y mi amigo es Rodríguez Pardo ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Otra vez en Gato Pardo Otra vez en Cocina Tradición Y esta vez Yendo por todas las partes Vamos a ir un poco también a las langostas Olvidándonos del Mediterráneo Vamos a las langostas de Ecuador Vamos a las langostas del Caribe Que son espectaculares y magníficas Eso sí Vamos a hacer una langosta En vez de hacerla con ananá En vez de hacerla con coco Vamos a hacer la langosta Que para mi manera de ver Es la langosta más tradicional Junto quizá a la langosta Newburgh O a la langosta O a la langosta Armoricén O la que vamos a hacer ahora Que por supuesto Es una langosta Termidor Pero no vamos a hacer la langosta termidor Como se hacía antes Con unas papas duquesa ¿No? Que se ponía la langosta en el medio Y en la fuente La fuente de plata O de metal plateado Y con una manga Y el puré duquesa Se hacía Y después Se hacía como en degradé Y se giraba Y se hacía en degradé Para acá Y se giraba Y degradé Y eso se gratinaba Y eran las famosas Papas duquesas Eso ya me pareció Un poco too much Para hacer una langosta termidor Y además Con las papas duquesas Pero ojo Que las papas duquesas Yo me acuerdo perfectamente bien Que estas langostas termidor Las comíamos En mi primer restaurante Se llamaba La Chimer En el año 64-65 Donde las papas duquesas Todavía Estaban en su auge Vamos a empezar entonces Con un arroz Al sacar las papas duquesas Vamos a hacer un arroz Pero vamos a hacer un arroz Graneado Un simplísimo Simplísimo arroz Sin azafrán Sin nada Nada Que lo mezcle Y para eso Vamos a calentar En una sartén A ver En este fuego Vamos a poner El fuego máximo Vamos a calentar Un poco De aceite Aceite neutro No me gusta usar Aceites de oliva Cuando Tenemos un arroz Un arroz muy suave Un arroz Muy neutro Si le ponemos aceite de oliva Va a ser tan fuerte Tan fuerte Que el arroz Va a perder Todo su gusto real Y vamos a comer En vez de arroz Aceite de oliva Eso sí Eso sí Cebolla Una base de cebolla Una base de cebolla Y la vamos a Transparentar La cebolla Vamos a usar Un poco de morrón También Un poco de morrón Rapidito Porque si no La cebolla Ya se me va Va a saltear Poco morrón Ahí lo corto así Le saco Le saco Las nervaduras Es bueno también Limpiarlo Un poco Al morrón Esta parte Es la que No es buena La que después La comemos Tantas veces La cortamos así En finitos Fosforitos Y luego Por supuesto En cubitos Y acuérdense Que el morrón Se corta Se corta Siempre De donde No de la parte De la piel Si no se corta De esta parte De la parte interior De interior ¿No es cierto? Se corta ahí Y no Se corta acá Porque ahí Es mucho más duro Fíjense ¿Ven? ¿Escuchan? Bueno Y de este lado No pasa eso Es mucho más Dúctil Y suave ¿Ok? Vamos con el morrón O pimiento Ya estamos Con todo esto Cucharita De madera Cucharita de madera Ya estamos Y acá ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner El arroz Vamos a echar El arroz Acá adentro Y el arroz Lo vamos a nacrar Nacrar viene De De Nácar Pero En términos culinarios Nacrar Quiere decir Cocinar El arroz Hasta que se pone Opaco Muy blanco Medio opaco Pero no Y después comienza A tener un poco Un poco De transparencia El arroz Sin lavar Un arroz En lo posible Con muy bajo Bajo Contenido Bajo contenido De almidón No queremos almidón Ahora sí Lo vamos a mover Hasta nacrarlo Una vez que Ese es el arroz Grañado La forma de hacer Un arroz grañado Si ustedes quieren Le pueden agregar Un poco de vino Si ustedes quieren Le ponemos vino ¿No le vamos a agregar vino? No le vamos a agregar No le vamos a agregar vino Caldo simplemente Lo vamos a cocinar Una vez Una vez Que está Con el caldo encima No lo tocamos más Porque no queremos Un risotto Queremos un arroz Grañado Y si hubiésemos querido Hacer un risotto Entonces Si lo movemos Si lo damos vuelta Y no hubiésemos usado Este arroz Hubiésemos usado Un arroz Arborio Que es el peticito Y gordo Con alto contenido Alto contenido De almitón Ok Dejamos un poco cocinar Dejamos un poco nacrar Y acá tenemos Nuestra queridísima Langosta Esta es la langosta ¿Cómo vamos a tener Una langosta? Tenemos una langosta cruda Para los que no han visto Langosta Que para los Evidentemente Los latinos De arriba nuestro Es bastante común Fíjense De la Argentina Fíjense que Fíjense ustedes Que en Chile Si hay En el Pacífico Si hay Pero en el Atlántico Sur No hay langostas No existen las langostas Las langostas Están Hasta la costa Brasilera Hasta donde termina Casi la costa Brasilera Nosotros si tenemos Centolla Nosotros argentinos Tenemos Centolla En el sur 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 En Ushuaia Por ejemplo También lo tienen Los chilenos Bueno Fíjense Acá Como ya El arroz Está como nacrado Está como un poquito Cocinado Es el momento Para agregar Caldo caliente En este caso Estamos usando Un caldo Puede ser un caldo De pescado Puede ser un caldo De verdura Ahí está Acuérdense Que todos Estos granos Inclusive También La papa Que no es un grano Es un tubérculo Pero acuérdense Acuérdense Que En este momento Están el calor Que tiene Y voy a bajar Un poco Voy a bajar Un poco El fuego Porque si no Lo voy A ver Ahí está Y ahí no la tocamos Más Ahí no tocamos Más Podemos sí Agregarle un poco Más De caldo Cuando sea Necesario El arroz Está con sed Entonces el arroz Quiere beber Tiene sed Quiero líquido Quiero líquido Entonces Si acá tenemos Un caldo Un caldo Con agua Le ponemos Un caldo Con agua Un caldo Con ajo O con chile Le ponemos Agregar ese caldo Y el arroz Va a chupar Va a chupar El ajito Va a chupar El chile Va a chupar El gusto Que nosotros Queremos Empezamos Con la langosta Clavamos El cuchillo Acá en el medio Clavamos Acá El cuchillo Y Lo bajamos Hasta acá Cortamos Así Es dura 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 Ahí La damos vuelta La damos vuelta Y seguimos Este corte Por acá Seguimos Este corte Acá Y ahí Le damos Un golpe Un golpe acá Un golpe acá Y ya tenemos La langosta Cortada En dos Ahí está Ahí está La damos vuelta Y fíjense La carnecita Espectacular Que ha quedado Acá Bien Voy a ver el arroz Un poco Antes que se me seque Y yo creo que este arroz ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que Yo creo que este arroz Que ha quedado chatito Quiere un poco más de líquido Porque en el medio Se está cocinando un poco más Y vamos a poner un poco más De caldo Solamente En los costados Y por los costados Ahí está Y ahí lo vamos a dejar Tranqui A fuego Bajo Que se va a hacer Cuando Se seque Cuando termine Vamos a poner un poco de sal Cuando termine El líquido Que se haya evaporado El líquido Quiere decir que el arroz Lo ha chupado O que el arroz Ya el líquido Se ha evaporado Bien Bien La langosta Vamos a ponerle Los dedos por acá Así Ahí Y vamos a tirar Para afuera Toda la carne De la cáscara Esta carne De la cáscara La vamos a sacar Y la vamos a colocar Acá Vamos a repetir Esto Así Acá Así Sacamos la cáscara Sacamos la cáscara Sacamos la cáscara La carne Perdón Que la cáscara Ahí está Y lo voy a poner En una Fuente Donde luego Irá Al horno Ahí está Acá Esto después Vamos a rellenarla Con la langosta Cuando ya la tengamos Lista A ver Donde puedo poner esto Acá voy a poner esto Vamos a limpiarla A ver si Ahí está Ahí está Listo Ahí está Bueno ¿Cómo viene nuestro arroz? Nuestro arroz Una vez que el arroz Está seco Que está muy caliente Pero muy caliente Podemos Hacer unas chimeneas Ay que difícil Ahí está Hacemos unas chimeneas Ahí lo podemos tocar Un poquito Es como para dejar Que respire De esa manera El arroz Va a calentar Y va a respirar Por afuera Las Langostas Langostas Las cortamos En trozos Bastante grandes Fíjense Así Acá 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 Vamos a poner Entonces En una sartén A calentar La sartén Una vez que Tame un poquito De calor La sartén Aceite Un poquito De aceite De oliva No mucho Poquito Más Poquito Más Poquito Más Ahí está Ahí está Ahí está Dejamos calentar Vamos a salar Bastante salada Bastante salada Esto es un clásico Pero clásico Clásico Plato Francés Por supuesto Fíjense Ah perdón Tenemos que poner acá Un poco de cebollita Para hacerlo más rico Para que tenga un poco de Un poco de gusto Esa cebolla La vamos a mezclar Miren el arroz Como está Miren el arroz Como va Fíjense el arroz El arroz ya está casi Ya está casi A mí me da Me da un poquitito De miedo Esto Le voy a poner Un poquito más De De caldo Por los costados Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Basta Con esto Basta 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 Bueno Ya está La cebollita picada Cebollita picada Bastante gruesa Porque lo que vamos a hacer Es ahora Vamos a saltear Los pedazos de langosta A dorar un poquitito Sin Harina Sin Absolutamente Nada Sin Absolutamente Nada Una pinza Movemos un poco Fíjense como ya está tomando Un color Coloradito Que es la pigmentación De la carne Miren Ven como va tomando El color coloradito Ahí está No tenemos que pasar El punto de cocción No queremos comer Una especie de puré De langosta Eso para nada Acuérdense que está Bien salada Bien salada Ahí está La dejamos un poquito más Un poquito más Y cuando ya casi A ver el arroz Faltá un poquito más Al arroz Fuego re suave Un poquito más Al arroz Bueno Ahora entonces Vamos a poner Un poco de coñac Coñac o brandy Como ustedes quieran Pero para ponerle Coñac o cualquier alcohol A una sartén caliente Se retira del fuego Se calienta Y ahí flambeamos Pero nunca vamos Nunca vamos a echarle el alcohol Cuando está caliente Fíjense que estoy quemando Estoy moviendo para oxigenar Estoy oxigenando ahí Estoy oxigenando ahí Pero no voy a dejar que se apague Voy a dejar recién Lo voy a apagar Las últimas Con un poco de crema de leche Con un poco de crema de leche Ahí está Ahora voy a dejar Que se cocine Voy a subir el fuego Y voy a dejar Que se cocine El arroz ya lo tenemos Casi hecho Casi digo yo Un poquito así Ahí está ¿Qué le vamos a poner? Mostaza Coleman's Que esto no es determinador Pero a mí Me gusta La Coleman's Es la mostaza inglesa Que le vamos a poner también Un poco de Dijon Un poco de Dijon Esta sí Es la que se usa Pero la mostaza Coleman's Tiene una Rica ¿No? Tiene un ¡Wow! Es un platazo Es un platazo Es realmente Un plato bárbaro Bueno ¿Qué más tenemos entonces? Un poco de jengibre Ginger Jengibre en polvo Jengibre en polvo Una buena marca de jengibre Un buen jengibre A ver Pero ¿Cómo ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Jengibre o Quión con K Estaba esperando Que ustedes lo digan Quión con K Si no Entren a www.elgourmet.com Y van a encontrar Ahí Si van a encontrar Exactamente Exactamente Todas Las formas De hablar ¿Cómo se llaman Los ¿Cómo se llaman Los sinónimos? ¿No es cierto? Bueno Son los sinónimos Gastronómicos Latinoamericanos Ahí estamos Con el arroz Miren que arroz Magnífico Salió El caldo Lo saco de acá Ya lo hemos usado Al caldo No queremos Más caldo No queremos Más caldo Takenchi Y ahora sí Estragón Estragón picadito Estragón Estragón francés No se les ocurra Usar un estragón Un estragón Ruso Que no tiene gusto A nada Que el pasto El césped Tiene mayor Más gusto Que el estragón Ruso No es estragón Es un Sinel estragón Una cosa así Pero No lo usen No usen el francés Es como anisado Es como De hoja chiquitita De hoja chiquitita Es maravilloso Maravilloso El perfume Que tiene el estragón Y el estragón Ahí está Bastante estragón Bastante estragón Revolvemos Nuestra querida langosta Miren como va Tomando así Tomando así Acuérdense Que gato pardo Acuérdense Que gato pardo Estamos como Reviviendo Reviviendo Junto a Junto al Al gran Ramiro Rodríguez Pardo Este Y bueno Este Ahí está Acuérdense Que estamos como Reviviendo Reviviendo Las costumbres Fíjense que también En esto Como ya tenemos Cocinada la salsa La mostaza Ya está La mostaza Ya La mostaza Ya O sea Embebido En la crema No hemos usado Absolutamente Nada más Esto ahora Voy a tomar La Fuente Fuente Esta vez Esta Ahí está Ahí está Y vamos a Y vamos a Vamos a ir Vamos a ir Emplatando Poniendo aquí Así Vamos a poner Un poco Acá Acá Así Porque Porque esto Esto va al horno Ahora Esto va al horno Ahora Un poquitito Acá Así Acá También Así Esta es una Típica Típica Pero típica Termidor Típica Y no No existe La Qué bueno Que está Esto Ustedes El aroma Que pasa Ahí está Qué pasa Que están todos Con tanto Acá están todos A los gritos Ahí está Así Bueno Sin quemarse Sin quemarse Saco acá Tomo acá Hago así Y le voy a poner Un poquitito De queso Por encima Ahí está Ahí está Y esto al horno Esto al horno Hacer una Rápida Gratinada Una rápida Gratinada Mientras 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 Con el arroz Que ya lo tengo Listo El arroz Que ya lo tengo Listo Ahí está Lo pongo El arroz Así nomás Miren Miren Qué lindo Que está Miren Qué lindo Que está A ver Un Un segundo Este trapo Así Y ya lo tengo Miren Miren qué arroz Esto es Un arroz Esto Es un arroz Que no está seco seco Está como me gusta a mí Está medio Humedito Ahí está Mientras Es calor Marines Godoy Marquetinera Gerenta de marketing De Lagarde Que es una bodega argentina De Mendoza Una gran Y que nos has traído Un vinazo Hoy nos has traído Un guarda Para Acompañar tu langosta Y de qué es El blen es de Malbec Cabernet Merloy Cirá En ese orden Más Malbec Menos ¿Y de dónde es? De Luján de Cuyo Son dos viñedos de Luján de Cuyo Desde 13 años A 65 años de antigüedad Los viñedos Los viñedos El más viejo Es el Malbec Sí De Lagarde De la finca de Lagarde 66 años Tiene el Malbec de Lagarde 66 años Qué maravilla Y el cirá Después tiene 34 años Que también es mucho Quiere decir Que son de los primeros cirá Que se hicieron en Mendoza Argentina De los primeros cirá Que se trajeron A América del Sur Sí, sí Sí, sí ¿Altura? 980 metros Sobre el nivel del mar Que es una altura ideal ¿No es cierto? Sí Ideal Y lo que tiene Bueno La gran amplitud térmica Que hay durante el día y la noche Que hace Que tenga buena maduración La acidez Y todo ¿Me vas a esperar un segundo Reynés? ¿Un segundo? Que saco la langosta del horno Y ya estoy contigo Ya estoy con vos Qué rico Sí, sí, sí Sí, sí Ahí está Gratinadita Elia Ya estoy contigo Sí Una pinza Esto Esto Es tradición ¿Eh? Marinés Esto es tradición Hay que Así Ahí tiene tantos Tantos Antenas largas Que me dirían Hay que cortarle a la antena Bueno Se la vamos No, vamos a cortar la antena Es mucho más linda la antena La ponemos así Ahí está Ahí está Mira Qué langosta Espectacular Bueno, contame tu vino Te cuento mi vino Sí Sí Es un blend Que es súper especiado Aromático Cuando lo sirvas Vas a ver que tiene colores Rubi, teja Porque está evolucionado Sí Se hace todo por separado Es un video que es divertido Porque se hace el Malbec Nunca va a ser igual el corte Tiene un colorazo Ahora tiene 40% de carne Y otro año tiene 50% O tiene 20% Según degustación De cómo ¿Qué año me dijiste? Es 2001 2001 2001 Tiene un año de barrica Todos los vinos se hacen por separado Y después Cuando estamos por largar el vino al mercado Se hace el corte El roble, por supuesto ¿No es cierto? Roble francés Roble francés ¿Qué más tenés que decirme del vino? ¿Qué más te tengo que decir? Que es maravilloso Que es una maravilla Es maravilloso Que es lo mejor Que hace el agarde La verdad que este es Por lo menos el que más te gusta a vos Sí El que más nos gusta a todos Porque es un vino que cuidamos muchísimo Y nosotros Hacemos los varietales solos Y la verdad que este vino Es como la cúspide De todos nuestros vinos Además Me encanta que cuando te dije Que íbamos a hacer una langosta termidor Elegiste este vino Sí Y me gusta que hayas elegido este vino Porque es un vino Que tiene súper carácter Fuerte Porque no tenemos por qué ¿No es cierto? No tenemos por qué Estar tomando un vino blanco Con una langosta caliente Con moscazas Y con con coniac Y demás Y con un risotto fuerte El risotto es especial Yo cuando ibas diciendo los ingredientes Veía que decía Qué bueno que le pegamos con el vino Porque Sí Este es fuerte Tiene su carácter Y bueno No va a competir con tu comida Que esperemos que no No, no, no Es que nada tiene que competir No, no Pero sea La gente está como Como que quiere competir Que el casamiento Que el mariage Que el no mariage Qué sé yo Yo creo que la cocina Yo voy a acompañar Y la vitivinicultura Pero se acompañan Muy bien Juntos ¿No? ¿Qué te pareció? Es un maravillón Blend 2001 Bodegas Lagarde Malbec Malbec Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon A ver si me acuerdo Merlot Y Syrah De hace 66 años El Merlot El Syrah Treinta y tantos años Y trece años Trece y catorce Y catorce El Merlot Y el Cabernet Sauvignon Y esto Con una langosta Una langosta Espectacular En Gatopardo Tradición Una termidor Mil gracias por venir Gracias Marínez Muchas gracias Comuníquese con la producción De este programa A www.elgourmet.com De este programa De este programa